No voy a estar cuando la sombra sale Voy a marchar cuando la noche cae Quiero ver más allá El mundo donde un alma sin cesar Entre sus almas coge un amor Y se va a volar El tiempo va acelerando marchas Venías atrás, hoy hacia tus espaldas va Flechas vienen y van De seres cazadores de alma Sobre su presa van Coge un amor al azar Los corazones solos Empiezas a volar y ves algo Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso En su alma posará Van a volar Nos va a salvar Un rayo de ilusiones Llegó el final Del ansia que se faltaba Que deberá importar Que se desarme el mundo sin parar Si puedo yo posar Un beso en ti Al final Y me salvó Los corazones solos En su alma soledad En su alma soledad Y vén salvo Los corazones sonó Su alma soledad Sobre su boca un beso Y empiezas a volar Y vas a volar Y vas a volar